Dicen que compartir desde la experiencia personal es una de las formas más honestas de transmitir. Así que, aunque no me genera orgullo alguno, espero compartirles mi experiencia abone a generar conciencia sobre los enormes beneficios de Internet, sí, pero también sobre los riesgos que existen y cómo podemos gestionarlos. Hace cerca de seis meses, mi padre, que en paz descanse, vibraba una batalla contra una enfermedad que lo quejaba desde tiempo atrás. Sus pulmones estaban débiles y era indispensable que le consiguiéramos un tanque de oxígeno. Una combinación entre necesidad de exceso de confianza y falta de cuidado me llevó a ser víctima de un fraude digital. Sí, nadie está exento. Y es que la desesperación por conseguir un tanque de manera rápida me hizo ingresar a una página de Internet apócrifa que a simple vista parecía legítima. Tenía los mismos colores del proveedor e incluso un mejor diseño que el original. Y esas características me dieron una falsa sensación de seguridad que me llevó a depositarles una suma importante de dinero. Pero peor aún, a revelarles mis datos personales. Como mi caso, ha habido miles en el país, particularmente aquí en la capital. Más aún, en medio de una crisis sanitaria como la de COVID-19, que ciertamente ha propiciado un terreno fértil para la innovación en el uso del Internet, de herramientas digitales. Y da paso, por supuesto, a prácticas muy loables, pero también a las prácticas más desdeniables por parte de delincuentes que lucran con la desesperación de la gente. A partir de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, la conectividad, que de por sí ya estaba en crecimiento desde hace algunos años, se intensificó y surgió la necesidad de adaptarnos a nuevos esquemas digitales en el ámbito laboral, educativo, comercial y de entretenimiento. La Internet vino a revolucionar nuestras vidas. Es por ello que precisamente en esta ocasión quise abordar este tema, porque el pasado 9 de febrero se conmemoró el Día de Internet Seguro, fecha que desde 2004 se celebra en más de 100 países con el objetivo de crear conciencia para hacer un uso de la red más adecuado y generar un entorno seguro para todos. Durante 2020, el tiempo que dedicamos a la conectividad subió en 12%, y hacia finales del año pasado se registró que más del 60% de la población mundial contaba con acceso a la Internet. Lamentablemente, México es el segundo país que recibe el mayor número de ataques cibernéticos, casi 30% del total de ataques en toda América Latina. Si bien este es un tema complejo en el que cada quien tiene un rol específico, desde el ámbito legislativo, los ejecutores de políticas públicas, los garantes de derechos, hasta los procuradores de justicia, hay cosas que como usuarios de Internet también podemos hacer para que sea un lugar más seguro. Es por ello que les quiero compartir 5 tips para que así sea. Número 1. Evita conectarte a redes públicas, es decir, el Wi-Fi que te ofrecen en las calles, en el transporte, restaurantes y demás lugares públicos. De ser posible, conéctate a tus redes privadas, como lo es tu celular o tu casa. 2. Al entrar a páginas web, sobre todo si vas a hacer una transacción en ellas, 3. Asegúrate de que comience con HTTPS y que al lado izquierdo aparezca el ícono de un candado. 4. Protege y actualiza tus cuentas y dispositivos electrónicos con antivirus y antipago. 4. Necesitas hacer conexiones seguras, contraseñas que sean difíciles de adivinar y diferentes para cada usuario. Por favor, no se las compartas a nadie. 5. Establece ajustes de seguridad privada en tus redes sociales. Además, recordemos, hay veces que el temor, la pena y el desconocimiento nos llevan a no denunciar este tipo de actos. Pero, ¿cómo esperamos que el problema se resuelva si de inicio no colaboramos a visitarlo y denunciarlo? Ante cualquier problema, denuncia ante las autoridades correspondientes. En el caso de aquí, de la Ciudad de México, ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es fundamental que seamos usuarios responsables, que utilicemos la Internet de manera inteligente y conscientes de los riesgos que conlleva. De lo contrario, ustedes como yo podrían resultar afectados y ser víctimas de fake news, fraudes digitales, en ciberacoso, ciberamenazas, robo de identidad, entre otras. En esta ecuación, como en todas las demás, hagamos lo que nos corresponde.